Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién gana hoy? ¿Quién pasa a la próxima ronda? Tres estilos diferentes, señoras y señores. ¿Quién pasa a la próxima ronda? ¿A dónde andas, oh guaja? Te decide. Hoy te mondo los huesos a palos. No grites ni juya, porque no te escapas. Me estoy acobardando y lo has notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla en tu brazo. Bueno, ¿y este cómo lo hizo, señores y señores? Tengo el mago. Mago, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Dímelo. Rápido, quiero hacerte algo muy rápido. Ajá. Yo quiero que tú cojas una carta, la que tú quieras. La que yo quiera. Pero que no me la digas a mí. Yo no puedo verla. Yo no la puedo ver. Cualquiera. Ahí está la cámara. Cualquiera. Enfócalo ahí. Déjame ver. Sí, está bien. Coge cualquiera. Ya que le enfoquen ahí. Ahí está. Ahí está. Coge cualquiera. Cualquiera, la que tú quieras. La que tú quieras. Cualquiera. 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 ¿No la veas? No. Tápala, ponla en tu pecho. La tengo en el pecho. Son 52 todas diferentes. Sí. Y tu carta es roja. Mírala. ¿Es roja? Sí. ¿Es diamante? Sí. Tu carta es el 8 de diamante rojo. 8 de diamante rojo. 8. Pero ¿y cómo lo hizo? ¿Pero cómo? Si yo lo cogí al garete ahí, una carta a lo loco. ¿Cómo él puede saber? Gracias, Mago. Gracias a ti, Ale por disfrutarlo. Vamos a una pausa. Vengo rápido y vengo por el tiro ganador de mil dólares. El tiro ganador hoy, mil billetes. Quédate ahí. Se lo llevarán.